El recogió el vecino y él fue a pedir auxilio, queron avisarle a la mamá y lo llevaron al hospital, pero ya en su cerebro ya no, le sacaron los sesos, como decimos popularmente, la van a leer de baraturas, la masa encefánica, cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada. Está destrozado el delito. La cabeza, la gana le pasó de lado a lado. ¿Qué les han dicho Medicina Legal? ¿Les van a entregar el cuerpo? Sí, lo van a entregar, pero están haciendo los papeles todavía. ¿Qué piden ustedes como familiares? Justicia, amor. Justicia porque era un niño, nada más tenía 17 años. Pero será justicia de bien, amor, porque justicia a quién? Mi sobrino apenas hace un mes cumplió sus 17 años. La policía de repente llegaron dos patrullas y abrieron un juego contra todo el mundo. La gente que pudo correrse se corrió. Lamentablemente a mis sobrinos le dieron. A mi otro sobrino se lo llevaron preso. ¿O sea, el delito era estar en la calle nada más? Sí, la gente salió a socorrerlos hasta que ellos ya se habían ido porque tenían miedo. Manos. Si son realmente gobernantes, tienen que darse cuenta que están matando a su propio pueblo. No somos animales. Somos el pueblo. Y tú no tienes derecho a nada, ni a estar en la calle de su casa, ni a salir a jugar, nadie. ¿Usted es familiar? Señora, ¿qué parentesco tenías? Sobrino. ¿Y usted? Soy su tía también. También su tía.